No estoy pidiendo joyas, ni pieles, ni palacios, ni quiero que me alfombren las calles al pasar. Tampoco es que yo exija, ni tierra, ni riquezas, más que estar recibiendo, me gusta regalar. Tan solo estoy pidiendo, sentirme bien amada, amada como yo amo, con fuego y con pasión. Que estoy desesperada, buscando quien se entregue, como me entrego yo. Ni princesa, ni esclava, simplemente mujer. Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer. Ni princesa, ni esclava, simplemente mujer. Ni princesa, ni esclava, ni esclava, ni princesa, simplemente mujer. Ni princesa, ni esclava, simplemente mujer. Ni dueña de la noche, ni dueña de la noche, ni del amanecer. Ni princesa, ni esclava, simplemente mujer. Ni princesa, ni esclava, ni esclava, ni princesa, simplemente mujer. Ni mensa, madre. Alexa. Gracias.